Le preguntaron a Maribel Guardia que cómo se enamoró de Joan Sebastián, ya que él era mucho más mayor que ella, y ella respondió así. En cuanto lo vi me encantó. O sea, lo vi y dije, ¡guau! ¿Lo viste? O sea, literalmente me momió la hormona. En la telenovela. Y es que el entrevistador trató de insinuar de que por viejo no era un amor puro o real, sino que ella lo quería por su fama e interés, lo cual no se le vio profesional. Y ella le respondió así. No, 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 lo vi antes, pues, no, sí, pues salió primero el niño que el disco. Ah, sí, es cierto. Sí, no, andas perdidísimo. Vuelve y le pregunta lo mismo, y ella afirma que Joan le encantaba desde el primer momento. Claro, no, yo lo vi y me encantó. Fue así, una atracción a primera vista.